A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, una vez más con ustedes, conversando de lo que no se suele conversar por radio y a veces ni siquiera en la intimidad del dormitorio. Nos referimos a un asunto delicado, disimulado, secreto. ¿Sentiste mucho, cariño? Como un volcán, como un ciclón, como un tsunami. ¿Seguro que sí? Seguro que no. Esa mujer está fingiendo un orgasmo. Ella no ha sentido placer, pero engaña a su pareja. Le dice que sí, que está satisfecha, pero en realidad se quedó en ayunas. Y yo les pregunto a ustedes, mujeres que me escuchan, ¿ustedes también hacen ese teatro cuando tienen relaciones? Tenemos llamadas. ¡Aló! ¿Doctora? Sí, no le escucho bien. Es que no quiero que mi marido... Ay, esta amiga está fingiendo la voz. Y seguramente también finge sus orgasmos. Bueno, dejo el pañuelo y... No te preocupes, mujer. Cuéntame. Lo que pasa, doctora, es que si yo le digo a él que no siento, va a pensar que soy fría. ¿Y él es demasiado caliente? Él es demasiado rápido. Ay, lo de siempre. Pero si sabe que yo no llego o que yo no... va a sentirse mal y... Y para que él no se sienta mal, te sientes mal tú. ¿No es eso? Otra llamadita. ¡Aló! ¿Doctora? Sí. Doctora, ¿pero qué hace una porque mi novio, si yo no acabo, se molesta, se deprime? Se deprime porque piensa que no ha sido lo suficientemente macho para hacerte temblar y gritar como una loba. Ay, es que los hombres, si la mujer no llega al clímax, hasta dudan de su virilidad. ¿Y no es así, doctora? Claro que no, muchacha. Una relación sexual puede ser muy chévere, muy placentera, sin llegar al orgasmo. Si comienzas a obsesionarte por eso, te pones ansiosa y la misma ansiedad te bloquea para sentir placer. Entonces, doctora, si yo no... No, pasa nada. No llegar al orgasmo no es un problema. Pero esconderlo, fingirlo, eso sí es un problema. ¡Aló! ¿Doctora? Sí, dígame. El mayor problema lo tenemos nosotros los hombres. ¿Así? ¿Por qué? Ellas pueden fingir, doctora, pero nosotros no. Bueno, en eso sí tiene usted mucha razón. Porque muy pocos hombres saben distinguir si el orgasmo de su pareja es fingido o real. Exacto. Pero nosotros, si no sube la bandera, no se canta el himno nacional. Nosotros no podemos hacer como si... Y dígame, ¿su mujer cómo reacciona cuando usted está cansado y no puede terminar? O, a lo mejor, ni siquiera puede empezar. Bueno, mi mujer me echa la culpa a mí. Hasta se ríe. Me canta lo de cuesta abajo en la rodada y si lo lleves pasadas. ¡Ay, qué abusadora! Otras veces es peor. Me pide segundo plato cuando yo estoy que ni puedo con la cuchara. Usted sabe que las baterías no se recargan tan pronto. Bueno, ese es el problema. Unas fingiendo un placer que no sienten. Otros fingiendo que son unos tarzanes. Pero el sexo no es un concurso de orgasmos. Conversen. Hablen. Sedúzcanse. Sobre la confianza se puede edificar una buena relación. Pero sobre el silencio y la mentira, no. Hasta la próxima. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.